¡Levantate! ¡Es hora de terminar esto! Pues ¿sabes qué? ¡Voy a explotar! ¡Tres, dos, uno! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Carin Juega! ¿Y qué vamos a jugar hoy, Carin? ¡Minecraft en el mundo de plastilina! Chicos, el día de hoy, nuevo juego del mundo de plastilina Nuevo mapita Y somos personajes de Minecraft Por primera vez, chicos, en la historia Ya podrán ver a un Creeper y a Steve Siendo amigos ¿Verdad, Carin? Yo seré el Creeper, chicos Y yo seré Steve ¡Así es, chicos! ¿Y sabes qué? Te voy a tocar por explotar ¡Voy a explotar! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Ah, explotó todo! ¡Ay, exploté! Steve, lo siento, no vuelvo a explotar Te voy a dar la mano para que veas que voy a ser tu amigo en este video Sí Dame la mano, dame la mano ¡Amigos! Y la levantamos ¡Eh! ¡Sí! Bueno, ahora sí, chicos Vamos a hacer esto bien como amigos Y lo primero que tenemos que hacer es abrir esta puerta, ¿verdad, Carin? Sí Está cerrada Sí, ya me quedé bien quemada ¿A dónde vas, amigo? ¡Espérame! Te quiero ayudar ¿Qué hay allá? ¿Allá está el botón o qué? Te digo que sí A ver, a ver, a ver, chicos Carin me está buscando algo ¿Esto para qué? A ver ¡Un botón! ¿Un botón? Sí A ver, a ver, chicos Vamos a ver qué hay por ahí Presiónalo Y vamos a ver si abre la puerta ¡Oh, Carin! Sí ¡Abre la puerta! Pero no te vayas tú solo No, no, no ¿Sabes qué necesitamos? Abajo veo una caja, eh Mira Ven para acá conmigo ¡Uh, hola! Yo veo que está por este lado Exactamente, ahí está la caja Eh Pero ¿cómo la vamos a subir? Mira, tú Tú manténla ahí Y yo Yo la jalo A ver Ya la tienes ahí Muy bien ¡Ya la jalé! La voy a poner acá Ah, mira Se puede Se puede ir brincando, eh Se puede ir brincando ¡Oh, lo tengo! Ahora, pero qué difícil es Súbete Súbete y te la paso Ahí está Ahí la dejé arriba Ya solo tienes que meterla Ahí en el tren Miren, chicos Este tren chocó Algo así ¡Wow! ¡Ay, no! Métela ahí, métela ahí, Karim ¡Oh! ¿No cabe? No cabe Chicos, no cabe No cabe Bueno, bueno A ver Acomódala bien, acomódala bien Ahí está ¡Oh, eh! ¡Sí, Karim! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué va a pasar? ¡Ese es un colubio! ¡Es un tobogán! ¡Wow! ¡Oye, Karim! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Juntos! ¡Oh, no! ¿Podremos saltar juntos? Una Dos Y... ¡Tres! ¡No! Yo no me solté Yo no me solté ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Oh! Yo sí lo logré Agárrame de los pies Ahí está Pero puedo si estoy bien abajo ¡Venga, Steve! ¡Agárrate del creeper! ¡Tú puedes! ¡Agárrate del creeper! ¡No, chicos! Creo que Steve perderá ¡No voy a caer! ¡No! ¡Se nos ha ido! Bueno Intentaré agarrar un checkpoint Para que vendas conmigo, ¿ok? Yo lo... Si lo... ¡Opa! Si lo puedo hacer Yo sí puedo Mira esto, Karim Son como vagones de tren colgando O algo así, ¿eh? Vamos a ver, chicos ¡No me caí! El creeper está avanzando ¡Uy, uy, uy! Esto está complicado, ¿eh? ¿Cómo vamos a subir esto? Chicos, chicos Se viene algo ¡Ah! ¡Es por acá! ¡Uy! ¡No había visto! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! No ha agarrado el checkpoint, Karim ¡Ya te vi, hermano! ¿Eh? No soy tu hermano Soy un creeper Somos enemigos Pero esta vez Seremos amigos Para poder pasar este mapita, ¿eh? Y no puedes hacer un truco Oye, deberíamos hacer una competencia Entre el creeper y Steve después, ¿eh, Karim? Sí A ver, chicos Tengo... Tengo checkpoint Tengo checkpoint Karim Llegué a una zona aquí Inexplorada Y creo que tenemos que trepar por acá, ¿eh? Pero ya nunca te voy a agarrar Porque después explotó No me toques No me toques Porque explotamos, ¿eh? ¿Por acá? ¡Uy, no! La regué Chicos, este mapa se llamaba El bosque O algo así Pero yo la verdad Le veo más como Un campo de entrenamiento Parece como Donde entrenan los soldados O algo así, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Cómo estás, Karim? Bueno, bueno Pero... Pero ¿cómo haces eso? Yo no estoy pudiendo nada, chicos Creo que algo nos está fallando Mira, Karim Aquí hay como que unos colchones ¡Papá! ¡Papá! ¿Ya pudiste? ¡Mira! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Oh, muy bien, muy bien! Chicos, Karim lo está logrando Una tele Una tele Voy a ver Una tele Voy a ver algo Vas a ver la tele ¡Mírame! Chicos, no ¡Mi tele! Karim rompió la tele Pensé que ibas a jugar Minecraft en la tele Oye, agárrate un checkpoint para ir contigo Mira, hay que subir ahí arriba de ese árbol Voy a intentarlo, ¿ok? Sí Venga, venga, venga Sí, sí, sí ¡Upa! Ahora sí lo tengo Ahora sí lo tengo, Karim Ahora sí lo tengo ¡Upa! Muy bien, muy bien Chicos, lo estamos logrando ahora sí, ¿eh? Lo estamos logrando ahora sí Yo no, ¿por qué yo no? Uf, no te preocupes Agarraré un checkpoint por ti Chicos, esto es complicado Pero no imposible, ¿eh? Creo que es más fácil por acá, Karim Es difícil por ser así Se caerán esas cosas, Karim A ver Papá No se cayó, no se cayó Eso es bueno, eso es bueno Uy, no sé ni cómo lo estamos haciendo, Karim ¡Rápido! Uy, uy, uy Voy a agarrar una estrategia ¡No! ¡Uy, se me cayó! Se caían esas cosas, Karim Papá, papá, encontré una estrategia para poder subir ese estado ¡Wow! Karim, qué buena estrategia Oye, Karim Estoy a punto de subirme a esto Mira, ¿estás viendo? ¿Me ves? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Estoy trepado, Karim Échame porras Sí, se puede ¡No! ¡Ahí voy, chicos! ¡Sí! ¡Checkpoint, Karim! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Llegamos a una especie de cárcel ¡Te voy a esperar, te voy a esperar! ¿Dónde estás, amigo? ¡No me vayas a caer en la cabezota! ¡No me vayas a caer! ¡Tengo sueño, tengo sueño! ¡Uy, casi me caí! ¡Tengo sueño, tengo sueño! ¡Levántate! ¡Es hora de terminar esto! ¡No! ¡Pues, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Voy a explotar! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pum! Oye, vamos a subirnos ahí a la cárcel ¡Una, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Oye, yo te esperé y tú no me estás esperando! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no, chicos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo sí lo lograré! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Papá, no creo que no te... ¡Hola, chicos! ¡Esto está dando vueltas muy feo! ¡Me voy a ahogar! ¡Ay, no puedo, Karim! ¡Estoy mareado! ¡El Creeper está mareado! ¡Oye, me caíste encima! ¡Ayúdame, amigo! ¡Estoy mareado! ¡Uy, venga, Karim! ¡Venga, qué buena! ¡Qué buena, Karim! ¡Esero que... ¡Ay, checkpoint! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, creeper! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Checkpoint? ¿Checkpoint? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡A ver, sí, sí! ¡Opale! ¡Sí! ¡Sí, checkpoint! Karim tiene checkpoint, chicos ¡Yo estoy a punto de también tenerlo! ¡Rápido, porque tenemos que nadar! ¡Hola! ¡Rápido, porque tenemos que nadar! ¡Hola, hola, hola, chaval! ¡Chicos! Pero es la más vieja A ver, te empujo, te empujo ¡Y juntamos una lancha! ¡Pero y tú! Ahorita me voy a subir, ahorita me voy a subir ¡Tú me mantente, tú me mantente! ¡Oye, estás pesadito, eh! ¡Comiste muchos tacos! ¡Ay! Es que comí ¡Comiste muchos tacos! ¡Ahí va! Comí algo muy rico ¡Oye, Karim! ¡Agarra los palos! ¡Agarra los palos, Karim! ¡O van pegados! ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Chicos, estamos navegando! ¡Vamos a chocar! ¡Pero van a explotar! ¡No, no pasa nada! Estoy en el agua, en el agua no exploto ¡No, no, no! ¡No te vas a caer! ¡No, chicos! ¡No son dios! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero ahora cómo! ¡Lo salvamos, lo salvamos! ¡Oh, chicos! ¡Estamos navegando! ¡Qué bueno! ¡Qué buen mapa, Karim! ¡Lo vamos a hacer así! ¡Uy, no, 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 no! ¡Oye, estás pesadito, eh, Karim! ¡Estás pesadito! ¡Casi me ahogo! ¿Podrás saltar ahí a la orillita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Voy para allá también Llegamos a tierra firme, chicos A ver, chicos Llegamos a tierra firme Y ahora encontramos un castillo, Karim Oye, se parece mucho al de un juego que ya habíamos hecho ¡Pero me vas a... Pero cuando me tocas... Hay que entrar al castillo, Karim ¿Y si este es el final? A ver, a ver, a ver Sí, es el final ¿Lo habremos logrado, chicos? ¡Sí! ¡Ah, no! Aún no lo habremos logrado, chicos ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, yo me iba emocionando! Ya habíamos cantado victoria, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Eso me gusta! Creo que a los perros de ellos le van a gustar ¡Ay, no! A ver, ahí voy contigo ¡Me ando divirtiendo! ¡Pues qué divertido, eh! ¡Tienes que pasarlo rápido! ¡Uy! ¡Ahí va el creeper! ¡Ahí va el creeper! ¡Qué divertido! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo hago! ¡Hola! ¡Soy todo un experto, eh! ¡Pues ya lo sé! ¡Wow! ¡Lo tengo, Karim! ¡Lo tengo! A ver, chicos Creo que Karim ya casi lo logra Y yo te digo Cuando te sueltes ¡Ya! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué buena, Karim! Ahora sí, chicos Lo estamos haciendo Karim está a punto de llegar aquí Donde está La roca gigante Pero no me agarres No, no Tira la roca Para ver cómo rompes el vidrio Dale, empújala Empújala, empújala Hacia... Dale, dale ¿Ocupas ayuda? Sí Chicos, creo que Karim Se le ha acabado la fuerza A ver Dale, dale Que tú la andas empujando para atrás No, yo la estoy jalando para acá Pero está muy pesada A ver... Ahí está, ahí está, Karim Pero... Vamos a ver cómo se rompe Suéltala, Karim Suéltala Ya se va, sola Sola se va Mira, chicos Cómo se rompe Funciona ¿O no funciona? ¡Wow! Vamos, 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 vamos ¡Qué buena! ¡Hola! ¿Cuántas cajas aquí, eh? ¿Cuál crees que sea la correcta? ¡Ay, no! ¿En serio? Esta no es Hay que encontrar la caja correcta, chicos Que nos haga abrir esa puerta Yo creo que una caja está presionando un botón O algo así ¡Oh, Karim! Ya vi el botón Y está allá arriba ¿En serio? Allá arriba, allá arriba Mira, arriba de mí ¿Ya viste? A ver, a ver, a ver Pero necesitamos entonces esas cajitas ¿Qué dices tú? Las de colores Esas han de ser las que se pueden mover Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que se me hacen las dos Hay que subir por acá O tal vez es por aquí, Karim Esto lo vamos a usar de escalera, eh Y uno lo aplana y el otro pasa Y si es checkpoint Pues ahí Ahí te alcanzo Ando subiendo Oh, muy bien, muy bien, Karim A ver, a ver ¡Mi cuello! Vamos, Karim Ahí está, ahí está, ahí está Lo tienes, lo tienes Ahora, ven por acá ¿Cómo vamos? Ahí, con mucho cuidado, Karim Ok, ok No corre, corre nada más Corre nada más Uy, cuidado, chicos ¿Dónde está Karim? ¿Dónde está Karim? Miren, ahí está ¡Hola, hola! ¡Karim! Me está salvando el día ¡Venga! ¡Sí, chicos! El más pro del mundo de plastilina Karim Nos ha salvado el día ¿Y es checkpoint o no? Voy a esperar a ser checkpoint Y te voy a salvar ¿Pero cómo te voy a perder? Yo voy a hacer que aparezcas conmigo Ahorita que agarremos un checkpoint ¿Con magia? Magia, magia de creeper Uy, cuidado, cuidado Oye, Karim Karim Mande No te hubieras bajado porque Está complicado esto Y si pierdo Voy a regresar hasta atrás Uy, chicos Estoy encima de unos vagones Karim está todavía un poco encerrado Está intentando salir solo Pero no te preocupes, Karim Ahorita agarraré el checkpoint Tú nos has salvado el día Como siempre, ¿verdad? Sí Olo, olo ¡No, no, no! Cuidado Uy, chicos Ahí casi te caí Uf No te fallaré, Karim No te fallaré Venga, venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uy, chicos Ahora sí Ahora sí lo tenemos Sí Checkpoint Ven, Karim, conmigo Lo tenemos Lo tenemos, chicos Ahora sí Gracias, Karim Salvaste el día De nada Ahora vamos por estas cosas Cafés Yo creo, Karim Son como Son como jacuzzis ¿O qué? Ay Yo fui para el otro lado Oh, oh, oh Yo fui para el otro lado Yo no fui para los jacuzzis Pues yo creo que es por los jacuzzis, Karim Yo fui por este Por este Vas por el lado más complicado, ¿no? Yo creo que sí Chicos, ¿cuál creen que sea el lado correcto? ¿El del creeper o el de Steve? Vamos subiendo Ay, Karim se está bañando En vez de que empieza a subir rápido Está disfrutando el agua Creo que exageraron Son demasiados jacuzzis Uy, cuidado Estamos a punto Estamos a punto Uno más ¿Cuántos te faltan? Y no se ve para nada fácil No sé, no sé No sé Uf Venga, lo estamos logrando El creeper está haciendo un parkour extremo, ¿eh? Extremo, Karim Confía en el creeper que te va a ayudar Mejor yo voy a bañarme Mejor yo me voy a bañar Ah, ya de plano no quieres saber nada No te voy a bañarme Oye Me estás dejando hacer todo el trabajo Bueno, está bien porque tú hiciste todo el trabajo De aplanarle al botón Eso estaba complicado, ¿eh? Venga, 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 venga Tengo checkpoint para ti Tengo checkpoint para ti Y ahora, chicos ¿Qué se viene? ¿Qué se viene, Karim? Ay, no Creo que hay que subir mero arriba, Karim No sé por qué Pero... Ah, hay que saltar para allá Oye, Karim Es que es una puerta aquí, ¿eh? Es una puerta No sé por qué Ay, no Opale Mira Aquí era una puerta, Karim Oh, qué buena Ahora vamos a saltar para allá Venga Lo tengo ¿Tú? Yo voy para arriba Ah, y ahora es para ahí Ah, ok, ok, ok Espere, espere, espere ¿Qué? Qué fácil Porque yo estaba de arriba Ay, no Es porque yo estaba arriba Yo me metí a otra cosa, Karim ¿Para dónde es? Por aquí Yo no pude Oh, qué buena, Karim ¿Tienes checkpoint? Chicos, yo hago un nivel Y Karim hace otro ¡Wow! Chicos, miren lo que se viene A ver, chicos Ahora sí se viene la buena en esto Cuidado con esas cosas, Karim Que nos pueden golpear Y tú, ¿da vueltas? Me da un poco de miedo Bueno Me golpeó ¿Cuántos te faltan? ¡Holo! ¿Eh? ¿Por arriba? No, Karim Por favor, tú puedes Confío en ti Venga Venga, venga No, no, no Y vámonos Uy, 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 Karim Estoy a dos, ¿eh? Estoy a dos Ay, no, pero se cae Se cae, se cae Uy, chicos Estamos en máxima concentración Por eso no platicamos tanto Espérenos tantito Y ahorita Uy, Karim Bueno, bueno, bueno Vámonos Uy, lo tengo, Karim Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Es que se espera? ¿No es checkpoint? Yo te espero Pero esto no es checkpoint, Karim Pues ya me caí Increíblemente Esto no es checkpoint Voy a soltar una manita Y la otra la agarro, eso es Ok, voy de una manita en una Mira, mira, mira esto Wow Ya leí el truco, ¿eh? Ya le pillé el truco Vamos Vamos, Karim Que creo que es el final Vamos Que creo que es el final Parezco una sandía De espaldas Ya veo que Oye, pero Uy, Karim Venga Creo que Casi lo tengo Casi lo tengo, Karim Casi lo tengo Sí Sí Checkpoint, Karim Venga Venga, chicos Lo estamos logrando Lo estamos rompiendo Chicos, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video Vamos a hacer una segunda parte Si es que le gustan mucho Y le dan apoyo a este video Llegamos a una zona de descanso Se ve que se viene algo muy complicado Porque hay unos pinos que se mueven Veo allá al fondo, Karim Algo de lava ¿Será? Yo digo que sí Entonces, chicos Se viene muy buena la segunda parte Si quieren la segunda parte de este video Déjenos un súper, súper like No olviden suscribirse Activar ¿Qué, Karim? La campanita Campanita de notificaciones, chicos Muy importante Para que no se pierdan de ninguno de los videos Y despídete, Karim Adiós y hasta la próxima Nos vemos, chicos Y... Voy Voy